No, no, todavía no hemos recibido. Yo estoy ahora sí que dispuesto a retirarme el día de mañana o el día 15 de octubre. Para mí ha sido un privilegio, un orgullo estar aquí y creo que hay muchas cosas por hacer. Todos los días son importantes y bueno, yo estoy dispuesto aquí para el momento que se necesita. Pues el procedimiento de nuevo básicamente es nada más manifestar su intención de regresar. Ese es el procedimiento, pero como repito, la siguiente administración inicia el día 14 de octubre. Yo estoy con todo el ánimo de estar un día más o hasta el 14 de octubre. Siempre se da un privilegio, yo creo, para cualquier hidrocálido estar al frente de esta gran ciudad. Siempre he manifestado que para mí la política es una carrera, es una forma de vida. Y estamos preparados para cualquier cargo público. Creo que cualquier cargo que se nos pueda encomendar lo estaremos... ¿No? No, todavía no, pero bueno, estaremos muy atentos.